Hola a todos y a todas, me llamo Vanessa Campos y Climent y voy a ser la coordinadora del módulo 4 del diploma de especialización profesional en consultoría en economía del bien común. Los principales objetivos de este módulo van encaminados a conocer las particularidades de la aplicación de las herramientas de la planificación estratégica a la creación de valor compartido y a la adaptación de dichas herramientas de planificación estratégica a la matriz del bien común. ¿Qué pretendemos con estos objetivos? Dar respuesta a los diferentes stakeholders que intervienen en el proceso de tomas de decisiones de la empresa y que a su vez son afectados por las decisiones que toma la empresa y de qué manera podemos integrar la creación de valor para los diferentes stakeholders en la planificación estratégica. La metodología que vamos a utilizar va a estar basada principalmente en materiales escritos que podréis encontrar en el aula virtual y otras fuentes de información para realizar lecturas sobre las cuales haremos reflexiones. Haremos también resolución de casos prácticos y discutiremos los casos prácticos dentro del foro de debate. El programa del módulo 4 está dividido en cinco apartados. En el primero hablaremos del modelo de negocio y la creación de valor compartido. En el segundo hablaremos del modelo de canvas de triple capa en el que se integra la creación de valor económico, social y medioambiental dentro del modelo de negocio de las empresas. Pasaremos a hablar de la innovación estratégica en sentido amplio para llegar al proceso de planificación estratégica, formulación e implementación y examinar cómo introducir los principios de la economía del bien común dentro del proceso de planificación estratégica de la empresa. Finalmente la sección 5 de este módulo estará dedicada a la formulación de estrategias empresariales y la implementación de estas estrategias empresariales mediante el balance scorecard y cómo introducir los principios de la economía del bien común utilizando estas herramientas. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso, es un camino y no un fin en sí mismo. Por eso más que un resultado final lo que vamos a evaluar en el módulo 4 es el camino que cada uno de los estudiantes y las estudiantes recorren hasta llegar a los objetivos finales. Para ello os pediré que elaboreis informes que resolváis casos prácticos. Aquí podéis encontrar la bibliografía, algunos de los puntos esenciales de la bibliografía básica que vamos a utilizar para el desarrollo del módulo 4. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!